En la tarde de hoy, jueves, acá en Horada de Colombia, hubo un tiroteo en la República Checa, exactamente en la capital, en Praga, en la Universidad de Carolina de Praga. Al menos hubo 14 muertos en este tiroteo. El autor, un joven estudiante de esta universidad de 24 años, que por simple odio, porque odiaba a todo el mundo, le disparó a las personas que estaban en la plaza. Esta universidad queda en el centro de Praga, hay una plaza que es muy concurrida por turistas. Él tenía un rifle francotirador y empezó a disparar sin discriminación. Él como que había matado a su papá horas antes, que era el dueño de estos rifles, y no me explicó cómo en un campo universitario no se dieron cuenta de que el hombre tenía un rifle. Bueno, hay que tener en cuenta de que en estos países de Europa es muy raro que esto se vea. Tal vez en Estados Unidos, sí, porque es muy común que eso pase en Estados Unidos. Pero en otros países realmente no, es muy raro, sinceramente. Por eso es que esto ha generado bastante impacto a nivel mundial. Aparte de los 14 muertos, también hubo más de 20 heridos, informa la policía, y esta ha sido la matanza más grande registrada en la República Checa en los últimos años. El agresor está muerto, las fuerzas del orden acudieron al lugar, acordonaron el área, cortaron el tráfico e informaron una hora después de la muerte del agresor. Como les dije, un estudiante de 24 años que se suicidó en el pasillo de la facultad al verse perseguido por la policía. Eso es lo que están informando Euronews, dijo el comandante de la policía, al parecer. Las primeras pesquisas apuntan de que el hombre actuó solo y que esto no se considera como un ataque terrorista. Simplemente es una persona que tenía un trastorno, tenía una ira y comió un rifle y desembolsilló. O sea, quiso expresar su ira por medio del rifle, por medio de estos disparos. Debe ser de pronto un pelado que ya sabía disparar el arma. Pienso que de pronto debió ser el papá algún militar o policía, alguna cuestión. O de pronto el papá, pues, un fanático de las armas que disparó. El arma inclusive era totalmente legal. El papá, el rifle y todo esto, está totalmente legal. Allá también en la República Checa no se permite el porte de armas, sino con un permiso. Si el papá lo tenía, debió ser por algo, los requisitos. Este es el registro, como le digo, más grande de la matanza, la matanza más grande que ha habido. El 24 de febrero del 2015 también ocho personas murieron en un tiroteo perpetrado por un bomba armado que terminó suicidándose en un restaurante de la localidad de Ustresbrook, en este país de la República Checa. Lamentable que esto haya pasado. Como le dije, esto es una novedad bastante grande porque, como le digo, esto no pasa. Realmente no pasa, rara vez pasa. Déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video.